Y hoy la temperatura máxima alcanzó inclusive los 18 grados dos décimas en el Observatorio Central Buenos Aires en una tarde prácticamente completamente despejada. Pero tengo no tan buenas noticias porque a partir de mañana la nubosidad va a empezar a aumentar cada vez más progresivamente ya a partir de la mañana. Se va a empezar a cubrir el cielo y hacia la noche del jueves el tiempo va a empezar a desmejorar. Se viene un evento de ciclogénesis, el segundo en menos de dos semanas, sobre la región central del país. ¿Y qué es eso? Es la formación de un sistema de baja presión atmosférica que se produce por las diferencias de temperatura en no mucha cantidad de kilómetros. Para que se den una idea sobre el noreste del país, las temperaturas el fin de semana van a alcanzar los 35 grados. Y en el norte de la Patagonia y en la zona central del país, temperaturas bajísimas, de 5 a 10 grados como valores máximos. Eso va a estar desencadenando un sistema de lluvias y de tormentas que va a afectar ya a partir del jueves a la noche el norte de Cuyo, Córdoba y San Luis. Y a partir de la mañana del viernes se va a ir trasladando hacia el este de Córdoba, el centro de Santa Fe y también de Entre Ríos. Y a partir del mediodía del viernes todo ese sistema de mal tiempo se va a trasladar hacia el río de la Plata. Va a aumentar la intensidad y se va a extender a toda el área que les estoy señalando, toda la provincia de Buenos Aires y el sur del litoral. Las lluvias fuertes se va a concentrar especialmente en Capital Federal entre la tarde y noche del viernes y gran parte del sábado. Como ven en el mapa se esperan lluvias acumuladas que van a estar alcanzando hasta casi los 75 o inclusive picos de 100 milímetros en la región de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que mañana les voy a estar ajustando esta información. Todo esto va a venir acompañado de viento del sudeste con ráfagas y de una crecida también en los niveles del río de la Plata.